Alcatel OneTouch presenta Nuevo Alcatel OneTouch Idol Mini Este es nuestro gran protagonista El Idol Mini El pequeño GranSmart Su diseño es impactante Tan solo 7.9 milímetros de grosor Detalles perfectos y acabado metálico Gran procesador Dual Core de 1.3 GHz con Android 4.2 Podrás grabar videos HD de 720 píxeles Y compartir fácilmente en tus redes sociales Compartirás todos los buenos momentos De una forma rápida y sencilla Gracias a su cámara frontal Podrás hacer videollamadas en cualquier lugar Con aplicaciones como Skype Podrás navegar en redes sociales como Facebook Twitter, Instagram y YouTube Alcatel OneTouch Idol Mini El pequeño GranSmart